Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en un pH en el polado Le compré unos panty mosquinos pa' que modele Y un perfume bon, ay, que rico vele Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles Encerrado, en un pH en el polado Yo nunca le altero el pH, te quiero en cuatro pa' que grites how shit Se me cayó el lápiz, baby, quiero que te agaches Si le jalo el pelo, no importa si estoy muy guache Ella solo disfruta de mi pH Baby, baby, honey, ella quiere sexo, no quiere money Pa' ella la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby Hoy yo tiene cara enfermo, ese hue puta tiene COVID Y yo soy eterno como COVID Tú estás en mi penthouse y ellas están en el lobby Aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over Si me vio en tu casa, soy amigo de tu brother Y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers Soy el que la despisto, le compré unos panty Tú una marca que tú nunca has visto Agresiva cuando se lo meto Y vamos a subir el blackout Pa' ver el poblado completo Le compré unos panty Y no pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en el colado Nadie se imagina como tú y yo nos comemos Viendo las estrellas Nos enloquecemos Todas las botellas Nos las bebemos Y todo ese rao lo hacemos y prendemos Me gusta el reggaeton Yo me hizo perfume bon Quiero que me modele y me grabé con el phone Moviendo ese culo, baby, tienes el don Pa' pedir permiso, mejor pido perdón Me tiene ambiciao Wow, wow Encerrado en el penjao Wow, wow Con la vista del poblado En el jacuzzi voy a meterte Profundamente conocerte Le compré unos panty Y no pa' que modele Y un perfume bon Ay, qué rico huele Ese culito es mío Ya yo tengo los papeles Encerrado En un pH en el colado Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah Nota misión de los bros Colombia style Ey Yo estoy el free of bitch Alex, the big pieces Phoenix Encerrado En un pH en el polado En un pH en el polado En un pH en el polado En un pH en el polado